Hola a todos, mi nombre es Mario Reina. Hoy me encuentro hablándoles desde la llanada Nariño, en medio de las montañas. Como pueden ver, atrás mío normalmente está tapado. Hoy está un poco despejado, pero siempre estamos rodeados de nubes. Esta comunidad es famosa por las minas de oro, pero también por el oficio de la joyería. En esta ocasión voy a llevarlos a conocer una mina y cómo es el proceso de la transformación, o sea, desde la extracción hasta el procesamiento y aprovechamiento de la roca y la obtención del oro. La llanada es famosa por tener sellos de calidad y también sellos relacionados con la sostenibilidad. Es una de las comunidades que no utilizan sus procesos de cianuro, tampoco utilizan metales pesados o tienen un impacto reducido en temas ambientales. Entonces, un poco la idea es poder mostrarles esto, poder mostrarles este proceso y bueno, que conozcan también un poco más del territorio. Así que acompáñenme y estaré mostrándoles todo a continuación. Para llegar a la llanada salimos desde Pasto. Son casi cinco horas y media de viaje, dependiendo el estado de la carretera. Es bastante movida y también es, digamos que, un acceso complejo. Para quienes no son muy buenos en carretera y se marean bastante, bueno, es un viaje duro. Sin embargo, vale mucho la pena el paisaje y absolutamente todo lo que pueden ver. Durante mi visita seré acompañado por Steven Tapia y María Otero, dos funcionarios de la alcaldía que tienen relación con todo el tema de la minería. Ellos me cuentan un poco de la situación actual de las diferentes minas, al igual que cómo funciona todo el proceso de aprovechamiento del material extraído. También me cuentan un poco sobre la historia y sobre lo que pasa alrededor respecto al comercio del oro. Durante el camino, Steven me cuenta un poco sobre la llanada, su historia, la historia relacionada con la minería, pero también otras actividades económicas, como el cultivo del aguacate, el café y también cómo, en algunos casos, hay quienes se dedican a la ganadería. Aunque el territorio no lo permita, ya que es bastante montañoso, existen actividades variadas. Sin embargo, el eje central está relacionado con la minería. Al llegar a la mina, me encuentro con una escena bastante particular. Entonces, esa es una trituradora. Gracias. 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 La pena aclarar, por ejemplo, ahí en el tablero está mencionando metano y en estas minas metano casi no existe. Eso es en las minas de carbono. Claro, listo. Porque el metano es el más peligroso. Entonces, la nueva actividad colombiana no deja de notar lo que es minería de oro o minería de carbón. Sí, no está globalizado todo. Esa es minería. Y por lo general en la minería de carbón hay más presencia de gases que en la minera. Por ejemplo, si usted mira el tablero y los valores están en el tablero, porque muchas veces los gases aquí en la mina no se presentan. En general es en las minas de carbón. En la mina de carbón encontramos el metano de H4, pero en estas minas es muy poco probable, o a menos de que de pronto se dejen residuos que puedan generar ese gas. Lo que nosotros hacemos para el control de gases al interior de la mina es con el equipo MX-6. Hacemos un barrido, hace que no sean diferentes puntos de las minas que tienen un barrido general. Y ese equipo nos indica si están dentro de los valores permitibles o no. Por ejemplo, el oxígeno es un gas. El oxígeno debe estar para nosotros en un valor permitible como mínimo en 19.5% y máximo 23.5%. Y en el último barrido que nosotros hicimos, el oxígeno se encontraba en 20.8, es decir, dentro de esos valores permisibles. Entonces, cuando nosotros encontramos alguna anomalía acá al interior de la mina, o hay presencia de algún gas que puede ser preferencial para la salud, lo que hacemos es activar la ventilación mecanizada, o la manguera de aire que funciona con el comprensor y el martillo de perforación, para que todos esos gases se vayan al exterior de la mina, o esperamos con el personal afuera de la mina para que no sufra ningún accidente de trabajo o alguna enfermedad. Eso es lo que nosotros hacemos con los gases al interior de la mina, hacemos el control. Y en temas de seguridad, pues ya lo que usted pudo observar, hacemos inspecciones de seguridad, verificamos que el personal cuente con todos los elementos de protección personal. Por ejemplo, el riesgo de afiliación a riesgos laborales es muy importante, entonces toda persona que ingresa a la boca al final tiene que contar con una afiliación a riesgo 5, porque la actividad minera siempre ha sido catalogada como de alto riesgo. Y demás temas de seguridad que se presentan en la mina. Eso sería. Mi nombre es Milton Santander Morillo, de profesión minero, desde hace 45 años. Vengo ejerciendo la labor de minería, actualmente soy asociado de Cosmilla, desde que se fundó la cooperativa, más o menos desde hace 40 años. En este momento estamos en el túnel denominado Consorcio Minero El Mayo, más o menos a 180 kilómetros de profundidad. Este es el refugio donde los mineros cuando en las horas de descanso pasan un rato aquí a la hora del almuerzo. Posteriormente vamos a indicarles la guía en donde está la venta o el filón, como llamamos los mineros, y en el cual se encuentra el material precioso que es el oro. Pero para extraerlo, para explotarlo, es un proceso bastante dispendioso, puesto que hay que utilizar aire para las pervoradas, hay que transportar el mineral, hay que procesarlo. Entonces es unos más o menos alrededor de unos 5 o 6 pasos que hay que hacer para obtener el metal precioso como es el oro. Listo, vamos a continuar. Milton nos va a mostrar la veta. Si nos puede... Miren, esta es la veta o filón que nosotros llamamos. En esta es en la cual se encuentra el oro. La idea es que ustedes están buscando esto para empezar a romper o cómo es el... Sí, en esta parte no se la puede trabajar porque esto toca dejar como seguridad, como estribos o machones que llamamos nosotros. El frente se encuentra más o menos a 25 metros de profundidad sobre este nivel, de aquí hacia abajo. Este es el espesor de la veta o del filón, pero hay otras situaciones, otras circunstancias en otros lugares que el filón es mucho muy reducido, como podemos apreciar en esta parte. Miren, que es la misma, que es la misma y en esta parte, si alcanzan a mirar, tiene como 2 centímetros. Miren, se adelgaza totalmente. Mildo nos explicaba que este es el frente de explotación, aquí es donde están trabajando los mineros normalmente, en esa veta. ¿Qué es lo que hacen entonces? Aquí con barrenos y comprensores se empieza a perjorar lo que es la roca o el material estéreo, para luego hacer las voladuras con dinamita y luego seleccionar el material que sería el material únicamente seleccionado, sería este cuarzo, este material blanco, que es el que tiene los tenores, el que se beneficia. Ok, ahí adentro está el oro. Sí. Listo. Entonces, una vez se extraen esto, se lleva a proceso de… Sí, una vez se selecciona esto, se lleva a la planta de beneficio, se lleva en volqueta o en otras ocasiones, en otras unidades de producción minera, se lleva a través del lomo de mula. Ok. ¿Cuáles son las medidas de peso? ¿Ustedes cómo saben cuánto tienen que llevar o cuánto sacar? En una estopa o saquillo, como lo llamamos nosotros, se le pone 50 kilos de peso. Ok. 50 kilos de peso es en una estopa. Listo. Y nos decía que entonces acá abajo está el… Sí, de aquí a 24 metros de profundidad está el lugar donde se trabaja. Este es un inclinado, ¿sí? Y por este inclinado, por aquí sale la vagoneta con el material estéril y con el material que tiene tenor. Pero para eso hay que sacar el agua que se acumula en la parte inferior. Ok. Claro. Con energía, con la motobomba, aquí la fuente de energía, o mejor dicho, valga la… Aquí el proceso, si no hay energía eléctrica no se puede trabajar porque todo es con el sistema eléctrico. Ustedes van a extraer ya, a iniciar la perforación, entonces el proceso va… O sea, ustedes, ¿cómo empieza? Una vez identifican la beta, empiezan a… ¿Cuáles son los pasos? Bueno, inicialmente se pone en funcionamiento en la parte superficial de la mina, se pone en funcionamiento el comprensor. Sí. El encargado de suministrar el aire para que el martillo neumático, que en este caso utilizamos el YT-29, el YT-27 y así, pueda trabajar. A ese martillo se le adapta estas varillas, ¿sí? Que van de diferentes medidas, hasta de 2 metros, 1,80, 1,20, 1,60, 2,40, ¿sí? Dependiendo de dónde vaya a trabajar. O también pueden ser cortas como esta, de 80 centímetros, ¿sí? Y con estas se hace el barreno o el hueco, que nosotros lo llamamos. Sí. Y luego se le introduce dinamita para hacer la explosión. Sí. Para que afloje la roca y luego se procede a seleccionar el material que ha sido explotado en esa detonación. Ok, o sea, es con la explosión y la fractura, lo que cae, los escombros, ¿eso es lo que ustedes separan? Eso es lo que seleccionamos y separamos nosotros. Bien. Milton, en este momento ustedes no están trabajando en la mina, ¿cierto? No. ¿Cuál es la razón, perdón? Bueno, mire, el motivo de que no estamos haciendo explotación los asociados de Cotmilla es porque el título minero está vencido. Estamos a la espera de que nos renoven el título y pasemos a un contrato de concesión por parte de la Agencia Nacional de Minería. Entonces, en este momento, por eso no hay los obreros o no estamos con la respectiva dotación, que debe de estar un minero, como es el casco, la mascarilla, las guantes, el overol, las botas puntas de acero. Porque en este momento están en cese las actividades de explotación. Simplemente tenemos autorización por parte de la Agencia Nacional de Minería para hacer labores de adecuación y mantenimiento a la unidad de producción minera y al equipo y a las herramientas. Entonces, de vez en cuando venimos es hacerle mantenimiento para que no se deteriore, como es el comprensor, el malacate, las instalaciones eléctricas. Entonces, en base a eso es que en el momento no tenemos obreros acá. Estamos a la espera de la renovación del título. Sí, ¿me puede contar un poco sobre cómo es la historia del municipio, cómo empieza la minería aquí o qué recuerda usted? A ver, yo lo que recuerdo es que la minería aquí inicialmente ha sido trabajada por los indígenas. Luego, posteriormente, han venido compañías extranjeras a explotar, a trabajar acá. No se sabe cuál fue la circunstancia, el motivo, la razón que de un momento a otro decidieron abandonar estas regiones. No solamente la mina del Canadá, sino otras minas por aquí cercanas del municipio de La Llanada. Estas compañías extranjeras abandonaron el trabajo acá. Y después de muchas décadas de años, los colonos, la gente de acá, la gente nativa, decidió volver a retomar esa actividad minera. Eso más o menos hace como unos 80 años atrás. La mina se llama Canadá, ¿por qué? Aquí la mina la bautizaron Canadá porque inicialmente fue explotada por personales de allá de los Estados Unidos, más concretamente de Canadá, y por eso la bautizaron de Canadá. Ok, es decir que la explotación minera, primero hay un vestigio de minería indígena, luego de esto los extranjeros vienen, identifican esas minas y empiezan a explotar. Y ya después de esto ustedes continúan haciendo la explotación. Bueno, entonces una vez se tiene esto, ustedes aquí dentro de la mina, ¿cómo lo sacan para llevarlo a la...? Este material ya seleccionado lo llenamos en estopas o saquillos, que comúnmente lo llamamos, que cada estopa pesa 50 kilos. Se reúnen 100, 200 porciones, más o menos de 50 kilos, y ese material se lo lleva a la planta de beneficio. En este caso a un molino chileno, porque antiguamente esto se procesaba en un molino tipo antioqueño, que era de madera y propulsado, que trabajaba con agua, era hidráulico. Listo. ¿Este es el carro que me dice que bajan a...? Ah, sí, esta es la vagoneta que sale desde el inclinado, desde abajo del frente, sale acá con el material. ¿Y este material lo pasan luego a otros vagones? Este material se lo deposita en esta vagoneta, es el material que es recolectado en esta vagoneta, donde el minero de aquí hacia afuera tiene que sacarlo con los propios esfuerzos de él. Sí, y esto lo llevan al riel. Ajá, y esto se lo lleva a botar afuera, en la parte externa de la mina, y ya es un estéril que posteriormente se desaloja en otros lugares. Aquí, en este frente de trabajo del consorcio minero en mayo, todavía no hemos adoptado el sistema de carrilera, pero por aquí los vecinos ya tienen el sistema de carrilera, donde ya no se utiliza este tipo de vagonetas y de llantas, sino que ya es sobre los rieles, con balineras. Listo. ¿Y los rieles, digamos que aquí ustedes sacan material, tanto residuos como...? Exactamente, aquí sale el material que tiene tenores y el que no, aquí lo llamamos estéril, la peña que no tiene tenores. Y también cuando sale la mina, el mineral que ya es para llevarlo a la planta, ya se lo lleva, sino que ya se lo lleva seleccionado, se lo lleva ya lleno en las estopas, en esta misma vagoneta, hasta la parte posterior, hasta la parte superficial de la mina. Ya estamos afuera de la mina y estamos viendo los escombros que extraen. Milton nos explicaba que esto es lo que montan en los carros y luego a través de los rieles los van sacando. Con esto, ¿con esto qué pasa? Mira, este es el material espérico. Este es desalojado en este lugar. Posteriormente, hay personas que lo llevan para materiales de construcción, como es rajón, o triturado, o gravilla, para arreglo de vías, para construcciones, edificaciones. Le dan otro tipo de utilización. ¿De este también se puede aprovechar y sacar oro? No, ya no compensa, ya no tiene. Este es el material estéril, que ya no tiene tenores. Existen los chatarreros, ¿cierto? Sí, los chatarreros. ¿Ellos aprovechan este material o cómo...? Dependiendo, ellos lo seleccionan. Por ejemplo, tiene que ser un material bastante fino para poderlo procesar como chatarreros. Sí, pero el material grueso, ese más sirve para construcción, materiales de construcción. Ahora llegamos a la planta de beneficio, donde María y Steven nos van a contar un poco el proceso, luego de extraer de la mina, que fue lo que vimos, como vienen aquí los sacos, ¿cierto? Estos de acá atrás, cargados del material y los pasos a seguir. Bueno, después de que llegan en las bolquetas, traen las cargas del mineral, lo que proceden es a pasarlo por la trituradora para disminuir un poco el grosor del mineral. Entonces, esta es la trituradora, esta es la tolva, lo pasan por aquí, este hace un proceso de disminución un poquito del grosor del mineral y cae a esa tolva de allá abajo. Después de esa tolva, pasa a una banda transportadora que lo deposita, todo el mineral lo deposita en el molino chileno. El molino chileno, ya vamos a bajar a verlo. Entonces, aquí terminan de triturar el material. Sí, le disminuyen un poquito el grosor. El material baja por esto. Baja por acá y queda en esta tolva. Sí. Y luego esto entra... Esta tolva... Pasa a través de la banda transportadora, que es esa que está allí. ¿Ven? Sí. Pasa esa tolva pequeñita y esa tolva pequeñita se encarga de depositar el mineral aquí, en el molino chileno. Todo esto se llama molino chileno. Este, cuando está encendido, es el motor de allá. Procede a mover todas estas ruedas que están aquí. Y esas ruedas lo que hacen es pisar el material y lo disminuyen a partículas prácticamente. Son como arenitas. Después de que ya disminuyen todo ese mineral, se evacúa a través con el agua. El agua siempre ha sido útil en todos los procesos. Lo atreven el agua, lo pasan por estos canalones que están acá abajo. Esos canalones tienen unas balletas, se llaman. Esas balletas se encargan de retener todo lo que es los materiales más pesados. Y ahí pues está incluido lo que es el oro. Entonces, una vez el molino chileno termina de procesar, baja por acá el material con agua y con... Aquí quedan todos los materiales pesados en las balletas, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacen los mineros es... Es cada cierto tiempo estar lavando todo ese material en baldes... Bueno, ellos tienen sus herramientas, lo lavan y dejan todo ese material ahí en esos baldes y los vuelven a colocar. Eso lo hacen en determinado tiempo. Entonces, ellos ya saben más o menos cada cuántas cargas tienen que hacer el lavado de las balletas. Después de... Después, y aún así sigue pasando todo... Sigue pasando material, ¿sí? Entonces, todas esas arañitas siguen pasando. Lo proceden acá a... Lo proceden a depositar en esta mesa concentradora. Que esta lo que hace es... Con esta herramienta lo que hace es un golpecito. Así, este... El mismo proceso que hace es en la batea. Hace el golpecito de la mesa concentradora. Y hace también que los metales más pesados sigan quedándose en las zanjitas que tiene esta mesa. Sí. Y el resto se acumula acá. Sí. Y del resto ya pues lo evacúan y ya son las arenas que están allá abajo. Listo. O sea que separan al máximo todo... Esta es la última parte donde separan todo el material. No me falta todavía otro proceso. ¿Sí? Ah, ok. Sí. ¿Cuál es el...? El otro proceso ya lo hacen acá. Que ya es como el lavado. Lo que les decía. El material que dejan en las valletas. Sí. Y todo eso. Porque todas acá hacen lo mismo. Proceden con un canalón. Aquí no está el canalón. También lo vuelven a pasar por la mesa concentradora. Sí. Y con el calanón vuelven a hacer otra vez. Otro lavado más o menos casi parecido a ese proceso. Pero manualmente. Y ya por último lo que hacen es con las bateas. Son unas cositas redondas que tienen como... Tienen una forma cóncava más o menos. Entonces lo lavan ya con... Y ellos ya manualmente ya retiran todas las impurezas del oro. Pues tratan de dejarlos lo más limpio. Y ya ese oro ya lo pasan al proceso de fundición. Entonces ya ellos ya... Entonces todo este proceso que acaba de explicarnos. Hace que tengamos el material para aprovecharlo. Y luego las arenas que quedan. Me explicaban es lo que va al proceso de cianuro. Sin embargo pues aquí en la llanada se eliminó este proceso. Al igual que tampoco se utiliza el mercurio. Y pues digamos que esto hace que el metal no tenga ninguna traza de otros metales. O otros químicos que afecten pues el medio ambiente. Steven nos puede contar un poco al respecto. Estas arenas pues son evacuadas a través por esos tubos. Esa tubería que la ven allí. Con ayuda del agua. Son evacuadas hasta esos tanques de sedimentación que aparecen allá. Para ser nosotros un poco más amigables con el medio ambiente. Lo que hacen a través de estos filtros. Filtrar un poco los sólidos que tienen todas esas arenas. Y el agua pasaría directamente hacia la quebrada pues prácticamente sin sol. Y todas las arenas se quedan aquí en este patio de arenas. Y estas arenas ya las evacúan. Entonces el proceso de cianuración que se hacía anteriormente. Lo dejaron de hacer. Simplemente las arenas lo que hacen es evacuarlas. Y la minería pues como es también una minería diferente. O sea la mina que hay en este municipio es diferente. Casi la mayoría del oro se queda simplemente en este proceso. Entonces no necesitan hacer el proceso de cianuración. Porque la calidad de oro es de una buena ley. Es decir que es muy pesado. Y por lo general y como es muy pesado. Por lo general siempre se quedan en este proceso de acá. Entonces no es muy rentable tampoco realizar el proceso de cianuración. Es decir que el último paso es la batea. Se retira todo el metal y ahí se pasa a fundir. Sí. Ese sería todo el proceso. Nos encontramos en la planta de beneficio. Vamos a mirar lo que es el beneficio de mineral. Cuando los mineros ya traen su mena a este lugar para procesarlo. En la planta de beneficio de AMES кино. En la planta de beneficio deilled BT2. Si te quedan en detenor. Con los mineros ya traen su mena a la planta. Si te quedan en detenor Sanlio. небos ganas 3 энermas. Exist lleva fuc epieron conserve 1ta. Luego que hacen eso, concentran en ese camelón. Ahí la concentran, le sacan el poquito de oro y luego la sacan de todo el dinero que ha hecho. Se llevan, todo eso que hay ya lo que ha hecho. Gracias por ver el video. 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 Y pues ya finalmente la joya que yo decidí hacer. Por ejemplo una cadena. Esta acá me falta todavía terminarla. O algunos topos. Algunas candongas. Acá se le borra todo tipo de joyas. Listo. Muchas gracias Elena por el tiempo. Bueno. Igual como podemos ver. Qué pena. Este es el oro. Una vez hacen el proceso de batea. De batea, ¿cierto? Sí. Y los joyeros pues se encargan. Y las joyeras se encargan de devolverlo en esto, ¿no? Lo funden y luego las joyas. Sí, acá pues se le hace la aleación correspondiente. Ya llega uno a acuerdo con el cliente. Se maneja una fórmula. Pues la mayoría de clientes les gusta que la joya le quede lo más pura posible. Pero es necesario agregarle algo de aleación para que el material coja dureza, por ejemplo. Entonces se le echa el cobre y la plata, pero una cantidad mínima. O la mitad de lo que me dice la fórmula, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de joyas que más te gusta trabajar? La filigrana. Pues ahorita solo tengo estos topitos pequeños. Si más me gusta es la filigrana. Eso es lo que más me gusta. Pero sí, la cadenería. Lo demás también, pero más la filigrana. Llegamos al final del video. Se dieron cuenta. Fue una visita bastante corta por los días que tengo para esto. Ya que ahora bajo para Tumaco, que es en la costa del Pacífico colombiano. También a encontrarme con artesanos allá. Sin embargo, pues como siempre, invitándolos a que viajen por Colombia. Se aventuren a conocer las diferentes comunidades, las diferentes regiones. Donde van a poder encontrar inspiración para sus colecciones. También historias de vida bastante interesantes. Y pues bueno, oportunidades de diseño y de ayuda también. Como no se pueden imaginar. Ahora me despido. Que estén muy bien. Y nos vemos en una próxima ocasión. Ya se tapó. No se ve nada.